Cristo bendice en abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen y el que los consagró un día en el santo bautismo los enriquece hoy y les da la fuerza con su sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y pueden cumplir todas las obligaciones del matrimonio por lo tanto ante esta asamblea les pregunto sobre su intención Roxana y Octavio han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nadie ni nada les presione Sí, yo Octavio te acepto a ti Roxana como mi esposa y prometo hacerte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida yo Roxana te acepto a ti Octavio como mi esposa y prometo hacerte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida soy el mismo ese que hablaba contigo quien te llamaba a las dos de la mañana y te contaba sus sueños de niño soy el mismo quien te prestaba su oído sin importarme que el tiempo nos pasara lentamente hasta quedarnos dormidos y aunque la vida tal vez nos haya llevado por distintos caminos no somos super humanos para controlar bueno las gracias son para Roxana de parte de los amigos de Nico gracias por recibirlo en tan buenas manos gracias por cuidar de él como nosotros sus amigos y verdaderos amigos, familia lo haríamos una gran persona a nivel de calidad que pocas veces se encuentra y más aquí donde estamos retirados un poco de nuestra familia gracias por eso y felicidad Nico por tan buena mujer a Nick Nikito, Octavio como nadie lo conoce es el hermano chiquito mío quiero felicitarlos por este hermoso día y quiero decirte que andaba molesto porque andaba perdiendo un hermano pero me di cuenta que gané una hermana y que Dios los bendiga y el matrimonio es de tres personas eres tú, tu esposa y que Dios esté siempre con ustedes si lo sacan a él esto se acaba felicidades Nick Dios los bendiga y te quiero Nick igualmente Roxana soy el mismo de ayer el que escribía sus canciones en el tren soy aquel el que nunca se fue el que pintaba tu carita en un papel ni la fama ni el dinero han podido sigo siendo ese que da la vida por estar contigo por estar contigo y échale mi tapia y como dice mi compa Roxana Dios los bendiga no 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 no